en el mundo en México porque en ese país la organización de crimen organizado de Venezuela el tren de Aragua tiene al menos 90 mujeres para ser explotada sensualmente según aseguró el medio mexicano milenio quienes tuvieron acceso a investigaciones de los ministerios de México en donde indicaron además que tienen sus operaciones en la avenida Zulivan de la colonia San Rafael pero se ha expandido a otras zonas como la Merced también tienen a mujeres en hoteles en colonias como Guerrero, Juárez y Buena Vista y el huracán Oscar ahora degradado a tormenta tropical sobre Cuba fue el huracán más pequeño jamás registrado en la cuenca del Atlántico dijeron este lunes los meteorólogos y es que cuando se formó la tormenta este sábado los cazadores de huracanes descubrieron que la extensión del campo de vientos huracanados de Oscar era sólo de cinco a seis millas de ancho según el centro nacional de huracanes hasta mediados de semana las fuertes lluvias de Oscar provocarán inundaciones especialmente dentro de la Sierra Maestra en Cuba afortunadamente Oscar se haya degradado en la madrugada del lunes a tormenta tropical sobre la isla pero sigue batiendo el exatremo nororiental de la isla con fuertes vientos e intensas lluvias según el último parte del instituto meteorológico nacional y sean bienvenidos a los deportes y comenzamos con puro béisbol porque los Dodgers de los ángeles se coronaron campeones de la liga nacional luego de derrotar 10 por 5 a los Mets de nuestro Carlos Mendoza en el sexto juego de la serie de campeonato por una verdadera exposición de fuerza por parte de sus bateadores los Mets abrieron el marcador con un sencillo de Pete Alonso para impulsar a Francisco Lindor y demostrar que llegaban con miras de igualar la serie sin embargo y a pesar de esto Tony Edman volteó el marcador en la primera entrada con un doble por el jardín izquierdo para mandar a plata a Shohei Otani y a Te Oscar Hernández quienes serán importantísimos en esta serie mundial del béisbol de las grandes ligas también Edman volvió a brillar con el madero en el tercer inning con un honrón por el jardín izquierdo con el que impulsó a Te Oscar Hernández y ahí está lo que será la serie mundial los Yankees de Nueva York y los Dodgers de los ángeles se enfrentarán por décima segunda ocasión la última vez que se enfrentaron fue en 1981 y de las cuales 11 han sido electrizantes antes de que fueran los Dodgers de Brooklyn vamos ahora con a pasar porque Venezuela acaba de debutar en Panamá en lo que será el premundial U12 de béisbol de esta categoría ganándole a Brasil tres carreras por cero ante su debut la novena criolla saltó al terreno de juego del estadio Rod Caru con el objetivo de controlar el partido desde el primer momento algo que lograron gracias al picheo que controló los bates de los brasileros así que con este resultado Brasil suma su segunda derrota en el premundial U12 luego de que blanquearan 10 por cero propina que propinado por la República Dominicana eso fue este domingo así que Venezuela estará enfrentando a Argentina en lo que será el corriente de este premundial U12 que se celebra en Panamá con esto cerramos los deportes bien es que siguen conociéndose detalles sobre la muerte de Liam Paye ex integrante de One Direction esto y más en espectáculos damos inicio a este recorrido por el mundo del entretenimiento comentándoles que en las últimas horas la investigación para esclarecer la muerte de Liam Paye ocurrida en un hotel del barrio de Palermo en Buenos Aires Argentina dio un paso clave y es que un estudio forense realizado a materiales extraídos del cuerpo del cantante determinó la presencia de cocaína diversos medios internacionales apuntaron a la supuesta presencia de cocaína rosa o tusi un compuesto callejero que suele mezclar esa droga junto con ketamina y colorante de torta entre otras sustancias sin embargo el reporte al que accedieron los medios no la incluye y pasando a mejores notas les cuento que la paisa Karol G superó este año con ocho premios Latin Billboard a sus principales rivales peso pluma y bad bonnie eso la coronó como la ganadora de la gala transmitida este domingo por Telemundo sin embargo los tres fueron los grandes ausentes de la premiación mientras el disco de bad bonnie nadie sabe lo que va a pasar mañana fue el más premiado de la noche coronándose en las categorías de top latin álbum del año y álbum latin rhythm del año su tema mónaco fue reconocido como la canción del año en ventas uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando jay balbin fue galardonado con el premio espíritu de la esperanza que recibió de las manos de su colega maluma en un reconocimiento de su labor filantrópica y su compromiso con las causas sociales a través de su fundación vibra alta y ya para terminar les cuento que paul diano el primer cantante de la banda británica de heavy metal iron maiden falleció a los 66 años en su hogar este sábado 19 de octubre según confirmó su familia a través de un comunicado oficial diano cuyo nombre real era paul andrews fue el vocalista del grupo entre 1978 y 1981 y participó en la grabación de los primeros dos álbumes de la banda iron maiden en 1980 y killers de 1981 y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento hasta la próxima y así finalizamos las informaciones recuerden mantenerse informado con nosotros en minuto a minuto a través de todas nuestras plataformas digitales somos arroba eb tv miami eb tv noticias fue presentado por de rejuvenation bar revitaliza y rejuvenece bbox now te conecta con lo que más importa orlando salón and spa y